¿Quién será aquella que bailando se la cubia? ¿Quién será aquella que bailando se la cubia? Que cuando baila, mueve la cadera, se le mueve todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Y a gozar la banda ¿Quién será aquella que bailando se la cubia? ¿Quién será aquella que bailando se la cubia? Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Yo quiero bailar, quiero bailar con la morena que germina Yo quiero bailar, quiero bailar con la morena que germina Que cuando baila, mueve la cadera, se le mueve todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Este es el ritmo y sabor Andale morena, mueve la cadera, se le tiembla todo el cuerpo Y a bailar, mueve la cadera, se le tiembla todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Yo quiero bailar, quiero bailar con la morena que germina Yo quiero bailar, quiero bailar con la morena que germina Que cuando baila, mueve la cadera, se le mueve todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cintura, se le tiembla todo el cuerpo Que cuando baila, mueve la cadera, se le tiembla todo el cuerpo Así, así, así Cucucumbia, cucucumbia Este es el ritmo y sabor Nos estamos pasando de sabor Por la máquina Báilala muchito Báilala muchito Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Báilala, baila, 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 baila Adiós